¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo andás? Bien, buenas noches. Ya estamos también en www.saberver.com.ar, está habilitado nuestro muro de Facebook, Saber Ver, y también los teléfonos de la producción, como de costumbre, que son cuáles. Sí, 451-3900, 451-3900, 452-0756, 452-0756. Desde aquí el Intendente Municipal, el televoto tiene que ver con él, así que lo presentamos ya mismo para que pueda empezar a participar si lo desea. Presenta el televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Pilroy 192, Musumesi, Taller de Carpintería, bascomisadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumesi, Taller de Carpintería, Drago 976. Bien, Intendente Bevilacqua, primer año de gestión, aprobado o desaprobado, no hay mucha alternativa, digamos, ¿qué le ha parecido este primer año? 452-5207, 452-5072, comience a participar ya mismo, primer año de gestión que cumplió... Ahora, hace 10 horas. Mañana. Ah, mañana. Ah, 12. En un ratito. En un ratito, sí. Bien, ¿y usted cómo se autoevalúa? No, no tengo tiempo de autoevaluar, son muy exigentes, sí, somos exigentes, yo lo que digo, no es personal, es un equipo de trabajo, y en el equipo de trabajo la verdad que le estoy agradecido porque todos aprobaron. No sé, en el caso mío, porque me tocan hacer otro tipo de cosas, soy exigente, y bueno, trataremos de seguir manteniendo lo mismo. Y esperemos que no tener que ir a recuperatorio, ¿no? Empezó medio desamparado al principio, era una sensación rara, un intendente interino que tuvo que hacerse acá a unas circunstancias muy particulares, donde se decía, no, lo va a manejar este, lo va a manejar aquel, lo va a manejar el otro, y lo manejó usted, por lo visto, pareciera, este año. Sí, a ver, a uno le toca, como dijimos el primer día que tuvimos acá, me tocó un rol, y ese rol lo voy a ejercer 100%, no importa la calidad interino, o como sea, yo creo que Bahía Blanca es una ciudad importantísima, es un referente regional, y creo que es obligación de quienes tenemos voluntad política de ejercer los cargos, porque no es una posibilidad que uno puede dejar pasar, sino que tiene la obligación de ejercerlo, y eso es lo que hemos hecho, y hacernos responsables de lo que hacemos también, ¿no? Bueno, en materia de obra pública, vamos a meternos en lo que viene, en lo que va a venir, en materia de obra pública, ¿qué es lo que quedó pendiente de este ejercicio fiscal, que sería algo fundamental para realizar en el ejercicio fiscal que viene? En materia de obra pública, como lo veníamos diciendo, o sea, todo lo que fue programa electoral del año pasado, por suerte lo pudimos encarar, especialmente el tema del transporte, y lo que decíamos en aquel momento también en la agenda era el tema de vial, de obra pública, y especialmente el tema de calles. Y la verdad que en un año que no fue fácil, logramos triplicar la cantidad de cuadras del promedio que tenía la ciudad de Bahía Blanca, hemos intervenido en más de 150 cuadras. Hoy hay obra en diferentes lugares, hay varias, inclusive acá donde uno va circulando y tiene que desviarse porque hay una cuadra que están reparando. Sí, le pedimos a veces disculpas al ciudadano, al vecino, pero bueno, creemos que también está la demanda de que las calles están en mal estado, y que tenemos que intervenir, hicimos una apuesta muy fuerte a ese tema, y el año que viene, yendo al punto de lo que queda, es tratar de profundizar. De estas 150 pasar a 400 cuadras y que sean mantenidas a lo largo de por lo menos 5 años, que son 2.000 cuadras necesarias para de alguna manera... Ese objetivo lo van a cumplir, no lo cambiaron, lo formularon y no lo cambiaron. ¿Cómo se va a financiar? El financiamiento es como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos un proyecto que tiene que ver con un fideicomiso de endeudamiento, pero si no fuera así ya le presentamos un plan bastante completo al Consejo Liberante que tiene que ver con distintas herramientas, desde el vecino empresa, licitaciones con cobro directo al vecino, la municipalidad está encarando un lice de más de 18 millones de pesos en maquinarias para poder hacer obras, en aquellos lugares donde el vecino hay que tratar de abaratarle la obra. ¿Se sabe cuánto sale una cuadra de asfalto? Porque como que la Cámara de Construcción prometió un estudio de costos, y no sé si ustedes lo tienen o todavía no se puede. Eso se les brindó al Consejo Liberante, que era quien estaba preocupado, se les planteó los distintos objetivos, los distintos modelos, o sea, una cuadra, no soy especialista para hablar del tema. Pero una cosa de hormigón, otra cosa de pavimento, articulado. Una cosa de hormigón, otra cosa de si uno tiene que hacer las bases, según la característica de las bases que hay, entonces parten de los 150.000 pesos hasta los 400, 400.000 pesos. El comentario como si fuera que acá le cobraban el doble o el triple que en cualquier otro distrito. No, creo que eso quedó, que los propios concejales quedaron satisfechos con las exposiciones, porque fue gente de la Cámara de la Construcción, fue gente directamente de lo que es el municipio y obras públicas, un estudio de costos, hemos encargado la participación de universidades, tanto en los controles como en la modernización de lo que son los pliegos con nuevas tecnologías. Nuestro objetivo, todo eso son herramientas, o sea, pero el objetivo concreto es que nosotros tenemos que cambiar esa curva que traíamos, una curva que era muy negativa para la ciudad, especialmente en el caso, en mucha infraestructura, pero especialmente en el tema de lo que es calles, o sea, muchos baches y muchas calles de tierra barriales que tienen mayor tránsito porque se ha extendido Bahía Blanca, ha crecido... Está muy grande Bahía. Está muy grande y con mucha demanda de infraestructura. Bueno, ahora los que dicen saber, insisten con el tema del pavimento articulado, como que tendría que tener mayor preponderancia esa alternativa. ¿Usted lo comparte? ¿Es tan sencillo y tan barato y tan posible de hacerlo masivo? En un tema tan específico y tan técnico como es el tema de la pavimentación, es generalmente el tema de ingenieros, pero las variables son muchas. En el caso del articulado realmente es una muy buena definición para determinados lugares, por ejemplo, barrios donde no hay tránsito pesado, donde hay posibilidades de hacer nuevamente redes, uno no necesita romper el pavimento, es económico, es mucho más económico, o sea, tiene un montón de ventajas. Nosotros en estas primeras etapas, antes de finalizar el año, a más tardar, a principios de enero, estaremos llamando a las primeras 200 cuadras en la licitación, que están integradas de distintos... Y ahí pueden proponer el articulado como alternativa. Claro, según el sector, por ejemplo... Pero los que lo defienden dicen que se banca el tránsito pesado. A veces tiene, por eso es una discusión, no quiero meterme en temas técnicos, a veces tiene que ver con cuál es la base donde se pone. Necesita un trabajo de base, hay que ver cuál es el suelo, Bahía Blanca tiene distintos suelos, los distintos barrios tienen distintas características de suelo, y eso influye muchísimo a la hora de decir si eso soporta o no soporta un tránsito no pesado. Es cierto, nosotros preferiríamos hacer todo del modo más barato, pero hay lugares donde de repente se necesita pavimento de hormigón, que es terriblemente más caro que hasta el pavimento tradicional, pero no hay otra salida por la... En White, por ejemplo. Por ejemplo, en White. Y eso tiene que ver no solo por el tránsito, sino por el sustrato, por lo que es la base que... Claro, el tipo de suelo. Hablamos de White. Se viene Vale, ¿sí? Vale va a hacer una inversión de 10.000 millones de dólares en la Argentina y va a exportar 2.000 millones de dólares por año de potasio del puerto de Ingenier White. Bueno, ¿va a cambiar? Hay un tema en Loma Paraguaya, ¿va a pasar el tren por Loma Paraguaya, por Delfina? ¿Cómo va a ser? Ahí... ¿Está definido eso? Nosotros hemos estado... Lo que definimos es cuando se presentó el proyecto, se llamó a Audiencia Pública, y actualmente le pedimos a la empresa que esté presente en los proyectos que tienen que empezar a operar en el año 2015. Es de una magnitud impresionante. Sí, sí. De hecho, lo que hemos hablado es de distintas obras que tienen que ver con todo el sector, y especialmente Bahía Blanca necesita de infraestructura de ingresos a la ciudad, que es imposible que lo pueda hacer el municipio, pero lo estamos tratando de llevar a otro tipo de... ¿Pero que vale va a ser inversiones, por su cuenta? No, específicamente lo que hablábamos es lo siguiente. Había un problema que tenía que ver con el tránsito del ferrocarril, tenía que ver con una ejecución de obras con muchos puentes, los puentes son realmente caros. Entonces, también hay una obra prevista, que es la Ruta 3, la Unión, Ruta 3 Norte, Ruta 3 Sur... Eso es Vialidad Nacional. Para que le dé una idea, el primer sector, el primer tramo que va a unir la ruta... ¿De lo que sería el Cholo? No, no. Empieza desde el otro lado. Son dos sectores, pero van a empezar desde el otro lado hasta Dazo. Ese sector son mil millones de pesos. Ah, tantos, tantos. Son mil millones de pesos, o sea, imagínense que son autovías de doble mano, con vías alternativas, o sea... ¿Y cómo va a ser el tren? ¿Cómo va a ser el tren? Porque el tren viene del lado, digamos, del triángulo, y tiene que pasar al otro lado donde va a estar la planta de Valle, va a ser el sogro en nivel, el paso en nivel, ¿cómo van a ser ahí? No, la idea está planteado, habría que mostrarlo, porque verbalmente a veces... Es muy importante. Sí, hay una serie de puentes, hay muchos puentes. Hay muchos puentes. Claro, pero también los vecinos dicen que les va a pasar por el patio de la casa, ¿no? Y pasa un tren cada cuántas horas, más o menos, es el promedio estimulado. No tengo el promedio. Sí va a ser, obviamente, para cuando empiece a funcionar en el año 2015, va a empezar a tener a partir de una actividad que va a ser en forma progresiva, no va a ser de un día para... Pero a diario varios trenes. A diario varios trenes. 2.000 millones de dólares de potasio, ¿sabés lo que es? ¿Me permitís? Sí. El televoto, recordamos, lo que estamos planteando esta noche es primer año de gestión del Intendente Bevilacqua, ¿cuál es su opinión? Primer año de gestión, ¿aprobado o desaprobado? 4-52-52-07, 4-52-50-72. Política de tierras, Intendente, hay movimientos desde el punto de vista privado, por ejemplo, la universidad va a lotear en todo lo que es la parte de agricultura, inclusive hasta se llevó a hablar que podría haber algún tema de venta de tierras del comando del quinto cuerpo de ejército en el futuro, cosa que sería un tema también desde el punto de vista urbanístico muy importante para Bahía Blanca. ¿Qué va a pasar con 500, 600, no sé cuántas hectáreas hay del ferrocarril? ¿Cuál será la política de tierras municipal? A ver, el ferrocarril tuvo NAVE, tuvo ADIF, tuvo distintos entes que administraban, hoy en día hay una agencia que administra la totalidad de los bienes del Estado, y esto tiene que ver con ferrocarriles, como en el caso de lo que es el ejército, bienes de defensa, hay una infinidad de bienes que estaban desperdigados, que eran del Estado Nacional, hoy están unificados. La decisión es tratar de darle utilidad a ese tipo de bienes, empezamos, por ejemplo, con Procrear, con una serie de bienes que estaban a nombre de Vialidad. ¿Eso marcha acá en Bahía? Sí, sí, esa licitación ya está funcionando, y la idea es proseguir, diríamos, viendo cuáles son las tierras que tiene el Estado Nacional. Pero independientemente de esa visión, y un poco por lo que usted decía del crecimiento de distintos barrios, usted sabe que desde hace unos años se encaró toda una reformulación del Código de Planeamiento Urbano que establecía distintas franjas, entre ellas el crecimiento. O sea, porque hay una cuestión, cuando hablamos de esto, de las deficiencias de infraestructura, estamos hablando que la infraestructura está concentrada, diríamos, en la vieja Bahía Blanca. Bahía Blanca fue creciendo, entonces hoy hay demandas que no es justo que a veces cuando está el desarrollo de grandes inversores, que sean los propios inversores en ese gran valor de la tierra quienes lleven esa infraestructura hacia ese lugar. Eso se llamó el periurbano, con un llamado a licitación. Estamos asignando en la próxima semana ya los primeros proyectos que van a ser presentados, como están en la Casa Coleman. Y vamos a tratar de profundizar ese equilibrio entre lo que es inversión, diría, por interés económico, que tiene que hacer las inversiones necesarias, ya que va a rentar, y mucho, y por suerte, porque tiene que ser así. Pero bueno, que lo sea invirtiendo en infraestructura que necesita la ciudad. Y hacia adentro tratar de manejarnos, por ejemplo, con un panorama de lo que es las tierras que hay disponibles, para que a través de la ley que se votó hace muy poco en la provincia de Buenos Aires... El hábitat. Sí, y a través de esa reglamentación estamos tratando de apurar para ser uno de los primeros municipios que reglamente esa ley. ¿Usted está de acuerdo con esa iniciativa de llevar el mercado concentrador fruto y hortícola a la zona de Pedro Pico y La Ruta? ¿Son tierras municipales esas? No lo he analizado en cuanto a la operatividad del mercado. Sí, que Bahía, su funcionalidad y tránsito tiene que ser revaluado y lo evaluamos permanentemente. Hemos tenido algunos, no tropiezos, sino algunas discusiones con distintos sectores, a veces son sectores barriales, a veces son sectores industriales, y bueno, y tal vez, por ejemplo, con los sectores barriales nos pidieron audiencias públicas, mayor debate. La idea es no plantear ideas sobre la ciudad en forma unilateral. Cuando planteemos las ideas, las vamos a hacer, las vamos a debatir y obviamente vamos a tomar las resoluciones. Un tema en particular, disculpame, la última, por ahora. El tema del teatro. ¿Cuál es la realidad? El museo se va a mudar, lo van a llevar a Saavedra y Luisi, pero está contaminada la napa porque tengo entendido, por ejemplo, que ahí en Alcina 381 hay un edificio que habría un movimiento de los consorcistas para hacer algún tipo de demanda porque hay olores a combustible. ¿Cuál es la realidad de la contaminación de la napa ahí, cerca del teatro? Tomaron muestras, me gustaría que, no sé si tendrán otro programa, pero el secretario de Medio Ambiente, el subsecretario de Medio Ambiente, lo explique, pero sí estamos tomando muestras de todos porque no solo teníamos en ese problema... Dentro del teatro mismo, dentro de la propia sala. Que fue un derrame de un tanque de combustible de la estación de servicio a la esquina. Hay actas formuladas, pero no quiero profundizar porque tiene... O sea, todo eso, cuando hay un acta, hay un procedimiento en el fondo... El informe que tiene usted es que eso no traña riesgo, esa situación. Si quiere, en algún momento cuando se sigue, porque si yo tomo una decisión, esto también son temas técnicos, y cuando hay un acta, se sigue un procedimiento. Ese procedimiento termina en sanciones. Esas sanciones traen perjuicios económicos. Así que me gustaría que cuando estén las definiciones, sea a través del acto que corresponde que sea anunciado. Bien, desde el punto de vista político, ¿cómo cree que le ha ido con el Consejo Deliberante en su vínculo? Usted mostró una impronta distinta, no confrontativa. No sé si siempre la respuesta fue la misma de parte de algún sector de la oposición. Lo volvieron loco con el Copertur, porque siempre terminaban en el fondo que usted había sido parte y demás. Eso se fue fumando después de la reunión con el fiscal, ¿no? Pero, ¿qué conclusión hace del primer año de esta relación con el Consejo? La verdad que no... El ir permanentemente al Consejo no fue buscando resultados específicos. O sea, no iba para tratar de convencer, sino iba para brindar, desde el punto de vista democrático, lo que me correspondía. Tener informados en los momentos que podía, facilitar el debate, facilitar la discusión y tratar de resolver las cuestiones de la mejor manera para el valiense. Ese fue mi único objetivo. Nunca pedí que me votaran un proyecto o no. Iba defendiendo lo que creemos que se debía hacer. A veces se acompañó, otras no se acompañó, pero no iba con otro objetivo. Mis satisfacciones creo que desde los concejales del oficialismo, desde otros concejales aún opositores que han acompañado en algunas cuestiones, y en general, o sea, haber interpretado que lo que queríamos es cambiar un paradigma. Sacar ese velo que a veces se tira de la falta de transparencia, de que no hay discusiones, y la verdad que llevarlo a esos planos, con lo que hicimos de gobierno abierto, con pedir mayor participación, colaboración, poner todo... ¿Le escribe a la gente dicho sea de paso? Muchísimo. Sí, sí, muchísima. Esta semana lo demoramos porque estábamos sacando el informe final para tratar de dividir la afirmación en dos, pero tratamos de tener esa respuesta permanente, y así la ciudadanía, no solo, diríamos, las fuerzas políticas, también la ciudadanía tenga las respuestas que necesita. La Guardia Urbana, ¿cuál será el objetivo? ¿Y cuándo comenzará a funcionar? Sí, hoy me preguntaban, y la verdad que, bueno, eso lo tiene en el proyecto, lo está manejando el jefe de gabinete. Doctor Mena. Doctor Mena, lo estábamos demorando en función de que la Guardia Urbana no va a ser lo que es el CUIM, sino que va a tener una cuestión de prevención, estamos tratando de capacitar y buscar capacitación hacia la gente en lo que es mediación, capacitarse con fiscalía para que... ¿Y a resolución de conflictos? Sí, sí. ¿Se manejan con gente de planta actual de la municipalidad o van a tomar personas? No, va a ser mixto, porque la verdad que vamos a necesitar cubrir desde la Guardia Urbana un control y una presencia que no queremos tampoco desvirtuarla de controles que tienen que ver con... No va a ser la policía. No, no es la policía. La idea es estar presente, de tener un vehículo mucho más cercano, de colaborar con la policía en las comunicaciones, en la tecnología que vamos a poner, tener presencia en los barrios. Que van a patrullar, una especie de rondines, dando vueltas, viendo y avisando. Sí, tenga que ver con el tránsito, verán temas... No van a estar armados. No, no, por supuesto que no. No puede. El monopolio de la seguridad en la provincia de Buenos Aires la tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Y eso que para el año que viene que va a haber un batallón de gendarmería específico. No, no, existe la posibilidad, lo que estamos hablando, no lo voy a anunciar yo, pero lo que estamos proyectando es, gendarmería tiene lo que son secciones y son, no recuerdo el otro término, que es mayor. Hoy por hoy empezaríamos con una sección, lo que estamos tratando de ver es si entre 50 gendarmes podrían estar ahí, con capacidades de control de ruta, con motocicletas, y necesitamos hacer inversiones, o sea, gendarmería está dispuesta a hacer inversiones, hay que achicar los tiempos que tiene gendarmería para la inversión en el lugar. Nosotros estamos dispuestos a insistir por todos lados para... Es decir, va a haber personal municipal en la calle de la Guardia Urbana, la policía que hoy está, y también gendarmería en la ruta. En ruta, sí, que necesitamos ruta, sí. Y en policía, la verdad que, bueno, tratamos de colaborar permanentemente y lo seguiremos haciendo. ¿Se está pagando la nafta a los patrulleros? Sí. Intentemente hay un tema que no le compete de manera directa, pero que impacta en la ciudad y por lo menos ha de tener una opinión, ¿no? Con el nivel de conflictividad creciente del sector público de la provincia de Buenos Aires. Mañana hay una marcha docente, el jueves, la marcha de los guardas por los blancos, ATE está de paro prácticamente... Toda la semana. ...no veces por semana, todas las semanas de hace años. Todo eso, ¿qué impresión tiene? ¿Qué puede decir? Sí, la verdad que me ha costado mucho durante este año, y tal vez me hable, no le conteste directamente eso, porque es el gobierno provincial y me ha llevado muchos dolores de cabeza de creer que me metían en internet, cuestiones políticas. La verdad que yo creo que los funcionarios tenemos que ser muy responsables de los recursos que manejamos, muy responsables de las familias que dependen de ese recurso y que brindan un servicio, el servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de justicia. Son servicios esenciales que tenemos que tratar de preservar. Pero bueno, yo acá, ustedes saben que lo que puedo hacer es un responsable y opinar de lo que uno trata de hacer, y llevo mi reclamo a veces a la provincia porque es a quien debo reclamar y cuando tengo que reclamar a la Nación... Pero bueno, usted comparte entonces las demandas de los sectores, cree que son exageradas las maneras de demandarlo. No, yo siempre he respetado, y esto tuvo bastante debate hace muy poco, los derechos de todos los ciudadanos, y especialmente los derechos del trabajador, pero muy especialmente. Vengo de un partido político que su columna vertebral ha sido el movimiento obrero, y yo principalmente creo que lo que hay que defender en este país es el trabajo. Creo que tenemos, capaz que no tenemos tanto contacto con lo que pasa en el exterior. No lo vivimos mejor, porque en definitiva tenemos nuestros propios problemas. Pero si uno contrasta, lo que tenemos que ver es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en esta Argentina, porque se hizo mucho sacrificio para tratar de conseguir, de bajar los índices de desocupación. Esos son realmente dramas, dramas que a veces no es solamente por lo económico, son dramas que digregan una sociedad, digregan la familia, digregan la sociedad, crean situaciones que hay que compensar que no son justas. Así que el tema de la defensa del trabajador, jamás voy a estar en contra de los reclamos que tienen los trabajadores. Intendente, dígame qué quiere hacer con el centro, el estacionamiento, todo este cambio que va a haber, no sé a partir de cuándo. Primero de enero. Primero de enero. Sí, empezamos con el tema de lo que es la nueva tarifa de estacionamiento y a partir de ahí iremos avanzando en un tema que no es nuevo, eso es un tema de un estudio de un instituto a nivel nacional, internacional, que se hizo años anteriores, se fueron siguiendo en etapas y esto es el cumplimiento efectivo de esas etapas, no son inventos de ahora. Bien, y políticamente el año que viene va a haber realineamientos, va a ser un año muy particular, ¿no? Elecciones de medio tiempo, acá y en la provincia. Y ahí se empieza a complicar, sí. Cuando empieza el tema político se empieza a complicar, pero esperemos que sepamos que la madurez de Bahía Blanca, que sepamos pensar que tengamos la madurez de poder discutir de política, pero también de ocuparnos de los problemas de todos los días. Porque los problemas de todos los días no pueden quedar atados a esperar una elección en el mes de octubre. Eso nos lleva mucho tiempo, eso nos pasa que nos demoramos en resolver. Y cuando el otro día estaba con un conjunto de vecinos de un barrio y venían a pedir por el asfalto, que estaban dispuestos a... Y un barrio de trabajadores, ¿eh? Y estaban dispuestos a pagarlo. Y ellos decían, ¿sabes por qué? Porque queremos vivir mejor. Porque la gente quiere vivir mejor. Y lo que no podemos hacer, quienes tenemos estas funciones, que nos gusta la política, pero tenemos estas funciones efectivas, es supeditar la política a la resolución de estos temas que realmente le cambian la vida a la gente. ¿Cómo va a ser el perfil? ¿Cuál debería ser el perfil del primer candidato a concejal suyo? No he pensado, la verdad, sinceramente no he pensado en temas... ¿No lo tiene todavía? No, es que no he pensado en temas electorales. Hoy hablábamos cuando estábamos acá con la Cámara. Hay elecciones, el año que viene hay elecciones. Sí, sí. Se ha confirmado. Mire, ¿sabes qué? Creo que hay una madurez en la ciudadanía que más allá de los ruidos y de lo que dice a veces una prensa opositora o no, más allá de lo que se quiera lograr, hay algo, un sentimiento de que cuando uno cumple con lo que el pueblo necesita, con lo que el pueblo quiere, la gente va a responder. Podrá hacer propaganda, podremos hacer discurso, podrá pasar mil cosas, pero lo único que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones. Cuando cumplimos con eso y respetamos en eso el equilibrio y la justicia para poder cumplir con nuestras funciones, la gente va a responder. Pasamos por arriba al tema seguridad. Hubo un momento que estuvo muy complicado, que usted se reunió con Maggi y creo que vino Grant también esa vez. ¿Cómo está hoy la seguridad? Pareciera que se tranquilizó un poco la situación. Sí, nunca podemos decir que la seguridad es un valor que está en permanente tensión. Lo tenían robado ahí en calle Alcina. Exacto. Es como imperdonable que pase eso. Con lo cual los hechos, que a veces no se enoje este mal donado, pero yo lo que le digo, los hechos no se pueden medir en función de una estadística. Exacto. ¿Por qué? Porque para la persona es una gravedad. A veces lo que pasa es que hay que tener ese contacto. Si uno mira, es cierto que no hemos tenido, o sea, se bajó lo que pasaba o lo que se hablaba del tema de seguridad. Lo que sí nos ocupa. De hecho, la semana que viene estamos abriendo, estamos llamando a licitación para las 150 cámaras restantes y nosotros vamos a colaborar. ¿Y dónde van a estar en las cámaras? ¿En los barrios también? Se ha hecho un mapa, tratando, sí, sí. De hecho, vamos a tratar de llegar a lo barrial. Específicamente estamos tratando de que lo que son garitas de colectivos, llegar a los barrios para poder determinar las paradas como corresponden, con buena iluminación. Y si es posible, en la mayoría o en la gran cantidad que podamos ir avanzando para poder tener también cámaras de seguridad barriales, para que el traslado del ciudadano, del vecino, del trabajador, en épocas de invierno, cuando está más oscuro, cuando los días son más cortos, podamos tener un control y que la gente se pueda sentir más segura, tanto en el centro como en los barrios. Algunos vecinos que le dicen cosas, Silvia del barrio Thompson, gracias por el asfalto en el barrio, no se olvide de los otros, Adriana de Sánchez Elía, para cuando las casas están en construcción, hace más de dos años, tenían que estar entregadas. Y José Luis de Villamapo dice que el podimiento articulado funciona bien cuando está bien colocado y el tránsito pesado es resistido. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, hay ejemplos muy concretos. Sí, pero una cosa es Villa Floresta y con la piedra, la otra cosa es acá. Una pregunta que... Sí, Roberto, que están paradas las casas del Plan Federal, ¿no? No están paradas. No, no, no. Ahora dicen que está deteriorado. No, 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 no están paradas. De hecho, firmamos un acta de acuerdo con las distintas empresas. ¿Cuántas casas son? 1.800 casi, 1.780 casas. Muchísimas. Muchísimas, sí. Sufrieron un parate que eso dificultó mucho y es difícil retomarlo. El ritmo no es el mismo ritmo porque firmamos un acuerdo de ir cerrando cada bimestralmente, en algunos casos, entregas de 40 casas por mes en algunos barrios, para ir cerrando de a poco los problemas que había, pero no están paradas. Pero se reactivó. Bueno, un minuto más. Sí, una pregunta cortita a la respuesta, si puede. El tema del ferrocarril urbano. Es una idea que se está debatiendo, que me parece que puede ser muy importante para Bahía Blanca. Dice que las vías están, que la mayoría de las cosas están. ¿Usted coincide con ese objetivo de tener un ferrocarril urbano en Bahía, que vaya a Guay, por ejemplo, o que una a noroeste con el centro? Yo sí, sí. Sí, hoy, si me pregunta, creo que están muy bien trabajando distintos actores que... ¿Está avanzado eso? Están trabajando, la verdad que nosotros nos encontramos en el mes de enero, febrero, con la crisis que tuvimos con Plaza, nos concentramos en el transporte urbano de pasajeros por colectivo, y hemos charlado con distintos concejales, es más, vinieron gente desde otros lugares que están con el proyecto y nosotros les dijimos que estamos de acuerdo. Estuvimos dialogando sobre ese tema hace muy poco, de ver si, por ejemplo, el interurbano, empezar a plantear temas interurbanos, Guay, Punta Alta, qué sé yo. Sí, la Universidad, Altos del Palibro, de alguien que... A ver si se puede plantear. Lo que no quiero es presentarlo como que un proyecto que sí tengo hacia adelante o hacia el año que viene, porque para eso hay que tener un presupuesto, seriedad, y no abrir expectativas de... Pero están estudiando, entonces, por ejemplo, un tren a Guay, que salga acá de la estación del sitio de Plaza Guay, urbano. Están trabajando el interurbano tratar de buscar alternativas con usos de ferrocarril. Bien, acá Julio del Centro dice, ¿qué piensan hacer con los camiones que pasan por el centro? ¿Qué piensan romper el asfalto? Y desde el barrio universitario, ¿cuándo van a hacer el control de las picadas en el Parque de Mayo? Bueno, hay decenas de cuestiones de la vida diaria. Sí, las picadas en Sarmiento, los domingos a la noche. La idea es que en estos 150 cámaras que estamos poniendo, es la idea de poder, que ya empezamos a infraccionar a través de cámaras de seguridad, y poder mantener un control mucho más centralizado y ser más eficiente con los distintos... O sea, no podemos tener un ejército de 10.000 inspectores, porque sería una locura. Tal vez pasa por la educación, pasa por muchas cuestiones, pero bueno, en esto que hay que estar presente, vamos a tratar de usar mayor tecnología, y también el tema de guardia urbana está específicamente dimensionado para eso. Bueno, gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. ¿A usted le duele que le digan intendente interino? No, no, porque es lo que soy. Mire, Goyito. ¿Usted es intendente? Interino, interino porque tengo hasta el año que viene, la licencia termina del intendente Brainsted en diciembre, pero la verdad... ¿Pero va a volver un intendente? Yo trabajo conforme a lo que la ley me especifica, pero no me... Mire, y lo último, le cierro. Cuando uno, por más que esté supliendo a un periodista, no, no es suplente o periodista o suplente, es periodista, pero es periodista cuando yo ejerzo mi rol de intendente. Ahora, en los papeles soy interino porque es lo que corresponde, soy un concejal que está a cargo de la intendencia. Es una formalidad, digamos. Pero es lo que legalmente corresponde. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. El televoto de esta noche tiene que ver con el intendente interino, o intendente municipal, como guste. Primer año de gestión, aprobado, 452-5207, desaprobado, 452-5072. Yo noto una diferencia. Cuando Brent era interino, no decían el intendente interino. No sé por qué esa diferenciación. La oposición no decía el intendente interino. Me parece que insistir en la calidad, en ese interinato, por más que sea una cuestión formal y legal, conlleva cierta disvalía. Claro, sí. Me parece que se alude a algo que no tiene la solidez suficiente. Me parece que se usa con picardía, no con formalidad solamente. Exacto. Bien, la primera pausa y enseguida vamos a ver cómo fue la fiesta de la democracia y los derechos humanos en Bahía Blanca, que también estuvo. Y después va a venir el pastor Guido Velo Enríquez. Él vino exiliado de Chile a Bahía Blanca después del golpe de Pinochet y acá lo agarró otro golpe. Y la pasó muy mal y evoca algunas circunstancias terribles que pasaban en la Bahía Blanca de los 70, que está bueno recordar para que la memoria sirva para evitar repeticiones. Enseguida vamos a ver más. Por tu seguridad y la de los demás, usa siempre cinturón de seguridad y controla que todos los ocupantes del vehículo también lo usen. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Un cumpleaños, un casamiento, una celebración especial, es diferente en Yesterday, más exclusivo que nunca. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales vallenses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. ¡Esperá, esperá, esperá, que va muy rápido! ¡Así maneja mi papá! ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. ¡Hacé buena letra! Campaña de concientización vial de DAO Argentina Farmacia Bucilacci Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Bucilacci Lainez y Pareda El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ponga el pan, ponga el vino Y los pollos de El Peregrino Se la rayan 2.207 Un panel 36 posibilidades Todas tienen premio Concéntrate Elegí correctamente Y te podés ganar hasta 10.000 pesos en efectivo En el Bingo, todos los martes a las 21 y los miércoles 12 y 19 a las 15.30 Podés tener la chance de ganar desde 500 hasta 10.000 pesos en efectivo Vení a Bingo Bahía Deposita cupones Divertite a lo grande Ahora jubilados y pensionados Tienen 10% de descuento Bahía Taxi 455-0003 Bahía Taxi Viajo mejor Disfrute el placer de beber agua pura y cristalina Solicítela al 0800-333-1685 Pura de verdad Pura de verdad Gelardi SRL Concesionario Oficial Honda para Bahía Blanca y la zona Bueno, el televote hoy tiene que ver con la gestión del intendente, aprobado o desaprobado vamos a ver las dos alternativas, puede seguir llamando nos puede ingresar al muro de saber ver en Facebook, puede vernos por internet Mirta, Carlos, bueno, muchos llamados de felicitaciones y respaldo a la gestión del intendente municipal Teléfono de la producción, Rubén 451-3900 452-0756 José Linares ha hecho algunas colaboraciones para nosotros este año el mes pasado estuvo en el Cacerolazo y ahora estuvo en una reunión de mucha gente también, pero sin mala onda, digamos, ahí no se puteaba nadie, no se pedía nada, había alegría no sé qué viste la verdad que sí, sobre todo cuando estaban tocando las bandas pero sí, un marco totalmente distinto lo cual hace que el trabajo sea distinto a la hora de llevarlo adelante no es lo mismo preguntarle a una persona por su odio al gobierno que por su apoyo o que está a favor de la democracia o que estaban festejando eso sobre todo para las personas grandes que es también lo interesante de charlar con las personas de más de 60 porque uno está acostumbrado que la persona que apoya al gobierno sea más joven no sé, porque por ahí me pasa solamente a mí y me gustaba encontrar personas que apoyaban a Alfonsín y que recordaban la ley de medios por ejemplo de aquella época que se intentó claro, la primera gestación o las primeras ideas y haciendo medio un paralelismo con este gobierno me parece que es lo interesante también creer que pueden ser las mismas batallas si se quiere ¿alguna cosa destacada? porque lo interesante es lo que vamos a ver ahora además sin restarle mérito a los estudios hicimos más de 20 entrevistas creo no están todas acá por una cuestión de tiempo estuvimos el 7 de diciembre en la plaza ahí en el centro parando personas de toda edad y dos exos no pudimos encontrar a nadie que esté en contra de la ley de medios pero de verdad nadie mucha gente que no quiere hablar y me llamó poderosamente la atención que hay mucha gente que no sabe qué es la ley de medios claro, que exigen por ahí el derecho a la expresión la libertad de prensa que nos recortan y a la hora de estar informado que me parece que es un derecho incluso más importante me parece que para poder decir algo primero hay que estar informado no tenían noción y pasó también con algunos militantes muchas remeritas la bandera muy pintoresco chicas jóvenes chicos jóvenes y a la hora de preguntar no sabían bien que eran está bien que no es obligación por ahí conocer a fondo la ley de medios pero eso es lo que me he dicho de mirar televisión o escuchar radio creo que una vaga idea se puede tener un dato interesante de última hora es que el fiscal de la causa dictaminó la constitucionalidad de los 4 o 5 artículos en interpelación por parte de Clarín se supone que el juez podría llegar a fallar en esa dirección bueno vemos lo que nos trajeron con Germán que no lleva apellido Germán Ledesma en cámara junto con Kabuki Edith Martín Chevalier pero como dice Germán todos bajamos a la selva de la guerrilla semiológica ah la pelota muy pomposo y lo de Kabuki es una persona es una persona Santiago Giner vamos a decir el nombre bueno gracias José este es el material después la pausa después el pastor la opinión de un tanguero reconocido sobre la ley de medios yo alguna vez te hablé de confusionismo de los rumores de la calumnia de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos claro ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites inventando un peligro que no existe una angustia que no se prepara ojo sin cuidado compren víveres no salgan a la calle che atente que no falte comida ojo me oí che pero de que pero de que comida me hablas pero por qué víveres pero por qué no salgan a la calle el pueblo de tu patria el pueblo ayer explotado y hoy redimido que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran y no a mí no me lo vas a contar nos encontramos en la plaza estamos preguntando a personas en general qué opinas qué opinas sobre la ley de medios si tiene alguna opinión formada o no nosotros como desde la CTA en realidad apoyamos a la ley de medios en primer lugar no creemos que sea solo un producto de la labor de este gobierno en realidad fue un producto de la lucha de cientos de trabajadores de radio comunitaria de organismos de prensa hechos muchas veces a pulmón en Bahía Blanca sabemos muy bien qué significa el monopolio de la información en manos de una empresa durante años padecimos radio, televisión y diario en manos de la nueva provincia bueno y con el corte ideológico que le ha dado la nueva provincia a la información durante años especialmente durante la dictadura a mí en un momento me entusiasmó mucho la ley porque parecía que abría la puerta a los medios independientes alternativos los que se habían gestado comunitariamente cosa que está pero me parece que se ha transformado de una disputa de los grandes grupos o sea me parece perfecto que el gobierno avance sobre el grupo Clarín está todo bien pero a su vez veo que se están conformando otros monopolios sobre los cuales no se dice nada por ejemplo concretamente cómo puede ser que un canal de televisión y medios pertenezcan a una telefónica extranjera porque hay que continuar luchando para que la ley sirva a los medios alternativos a los medios populares a los que la gente ha gestado hacía rato que le hacía falta que alguien le ponga freno a Karen porque es que hizo hizo un monopolio de todos los videos cable cobra lo que se le da la gana y no sé si te acordás también cuando estaba puto de primera no se podía ver un gol de ninguna parte porque los tipos manejaban todo a su antojo y bueno le llegó la hora la nueva provincia tiene un perfil que es el de acá de Bahía Blanca y bueno para mí es un olé con noticias locales ellos quieren que vos leas lo que ellos quieren hay periodistas que quieren que uno lea algo que a ellos les interesa no lo que a la gente les importa bueno muchas gracias por favor oh que será que será que andan suspirando por las alcobas que andan susurrando en versos y trovas que andan escondiendo bajo las ropas que andan las cabezas y andan las bocas que va encendiendo velas en callejones que están hablando alto en los podegones y están en el mercado está con certeza en la naturaleza será que será que no tiene certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá que no tiene tamaño lo que será que será que vive en las ideas de esos amantes que cantan los poetas más delirantes que juran los profetas embriagados bueno primero le voy a preguntar que que los ha convocado hoy esta tarde acá al parque de mayo bueno nos convocan los 30 años de democracia y la verdad que es inadmisible después de 30 años todavía tengamos una ley de medio de la dictadura aparte de una una ley aprobada por amplia mayoría del congreso ahora es inadmisible que no se pueda no se pueda aplicar me parece que es un momento en el que justamente el tema de los medios adquiere una importancia muy grande muy muy grande porque no casualmente la cuestión de la formación de lo que se llamaba la opinión pública o de la subjetividad es cada vez más evidente que tiene que ver con cuestiones de manejo de la información con la generación de una realidad o de una sí de una realidad basada en la mentira en absurdas mentiras esta es una fiesta de la democracia lo que se está conmemorando es precisamente eso el inicio de la democracia y la ley de medios bueno la incluimos en este concepto puesto de que es una ley de la democracia era absolutamente necesaria todos los medios necesitan una ley general que lo zampare y no en particular como venía ocurriendo hasta ahora así que no es más que un apoyo a eso a la democracia en realidad yo creo que la democracia no es solamente una cuestión formal que tenga que ver con una forma de gobierno sino que tiene que ver con la ampliación de derechos y claramente en los últimos años venimos asistiendo a un proceso político de ampliación de derechos en muchos sentidos y creo que eso tiene que ver directamente con la democracia y por eso hay que venir a festejar en muchos sentidos Gustavo, recién lo pudimos ver entre toda la gente presenciando el discurso de la Presidenta. ¿Qué imagen le queda de esta fiesta que se ha vivido hoy? Es la participación popular que realmente para la Argentina y en función de la historia, de las posibilidades que no han tenido otras generaciones, creo que es lindo cuando la gente se manifiesta. La voluntad, como lo decía la Presidenta, la voluntad se expresa a través de las instituciones. La Argentina, gracias a Dios, esta fiesta de la democracia, es resaltar que hoy existen instituciones y esas instituciones, entre las cuales está el Congreso de la Nación, representado el pueblo de la Nación en ese Congreso, tienen votado leyes y esas leyes hay que respetarlas. Son tanto obligatorias para mí como para vos, como para toda la ciudadanía. Creo que lo demás obviamente va a pasar siempre por las instituciones, no hay una carrera alocada por tratar de imponer absolutamente nada. Y como decía la Presidenta, si hay que esperar un mes, si hay que esperar dos meses, creo que esta fiesta de la democracia es el respeto a las instituciones, es de ver que hay distintos poderes, que se puede estar en nodo de acuerdo, que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos. Y la verdad que decir lo que se siente es algo que no tiene parangón para con el espíritu de cada uno de los ciudadanos. Y creo que hacia ahí tiene que evitarse la decisión para que haya libertad de prensa, pero especialmente tratar de cultivar que haya un periodismo sano comprometido con el pueblo de la Nación en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Por tu seguridad y la de los demás, respetá los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. ¿Tu hija sabe cómo manejas? Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tienes? Un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. Un cumpleaños, un casamiento, una celebración especial. Es diferente en Yesterday. Más exclusivo que nunca. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. ¿Querés saber cómo se produce la urea granulada? Programa de visitas a planta de ProFertil. Llama al 0800-222-8732. Urea. ProFertil. Puertas abiertas a la comunidad. El peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos. De El Peregrino. Se la rayan 2207. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci, Lainez y Pareda. Cooperativa Ángel G. Borlengui. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Viví diciembre a pleno show. Todos los jueves de diciembre a las 22. Presentamos en nuestra confitería Noche de Shows. El jueves 13 se presenta Marta Montes de Ocam. Ella ya no necesita presentación. Es una gran amiga de la casa. Como siempre, voz y talento. En su show en Bingo Bahía. Viví diciembre a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. No somos una radio más. La Brújula 24. Es noticia. Rubén González. Anabella Tarabelli. César de Robles. Germán Saso. Viviana Esgavetti. Martín Noir. Andrea Guerras. 93.1 La Brújula 24. Una radio. Todas las voces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es su opinión? 452-5207, 452-5072. Y está aquí con nosotros el pastor metodista Guido Bello Enríquez. Él es chileno, vino a Bahía Blanca, perseguido por la dictadura de Pinochet. Y bueno, salió de un infierno y se encontró al poco tiempo con otro acá, ¿no? ¿Usted vino a estudiar a la Universidad de Paso o ya venía como graduado? No, no, no. Vine a trabajar en la docencia en la Universidad Nacional del Sur. ¿Usted qué especialidad tiene? Es que me estaba terminando de especializar en ciencias de la educación, aunque soy profesor de letras, y entonces estaba trabajando ya en ciencias de la educación. Y entonces me ofrecí, por un pequeño recorte del diario Clarín, que me llegó a mis abuelos, donde estaba viviendo con ellos en Chipoleti, un ofrecimiento de búsqueda de profesores de pedagogía general, de diáctica general, y me presenté. ¿Años 73, por ahí? A fines del 73. Dirástica y pedagogía. Exactamente. Nunca esperaba que Remus Tetu apareciera en escena y que... Exactamente. Y por eso tuvimos participación en la primavera democrática de aquellos años, fines del 73. Con Benamo como rector. Exactamente, con el rector Víctor Benamo. ¿Y Remus Tetu? Y bueno... No solo Remus Tetu, ¿no? No, no, por supuesto. Cuando terminó el periodo de fines del 74, ya no me renovaron la... Porque ya entraron otros actores políticos, el ministro Iván Isevich y todo eso, y entonces ya no me renovaron el contrato, y entonces quedé en otra actividad. ¿Y usted se hizo pastor de la iglesia metodista en ese lapso? Exactamente. Yo tenía estudios teológicos básicos en Chile, y entonces acá tuve el ofrecimiento generoso de parte del pastor Sicardi en aquel momento superintendente de la región patagónica que comienza en Bahía Blanca para nuestra iglesia, para participar en la actividad pastoral. Bueno, pero en esa actividad pastoral, que era una pastoral fuertemente comprometida, no era una cuestión meramente religiosa abstracta, sino que había militancia, digamos, ¿no? Sin duda. Si bien ya yo empecé la actividad pastoral en marzo de 1976, y el 24 de marzo ya teníamos el golpe de Estado. ¿Y qué le pasó a usted ahí? Y entonces, bueno, en primer lugar nos habíamos acogido al estatus de refugiado del Alto Comisionado a las Naciones Unidas para los Refugiados, porque esperábamos que pudiéramos tener dificultades en la convivencia dentro de las nuevas condiciones políticas del país. Y lo peor lo que vino por el lado de la nueva provincia, tengo entendido. Yo le digo, si someramente hacía alguna historia suya con una publicación que hacía la iglesia, y vino ahí una reconvención por parte de la nueva provincia y lo demás. A los dos meses, más o menos, del golpe de Estado de marzo del 76, apareció la noticia, un día en la nueva provincia, de que la mayoría de los docentes del Departamento de Humanidades quedaban exonerados de sus cargos docentes y habían sido detenidos. Entonces aparece toda la lista de los docentes suspendidos de sus funciones y agrega entonces la nueva provincia que hay tres profesores chilenos, prófugos de la justicia del vecino país, dice, y son los profesores Guido, Bello y Enríquez, que son mis tres nombres. Era uno solo. Era uno solo, exactamente. Al cubo lo elevaron. Y entonces averiguamos, incluso fuimos a averiguar con el cónsul chileno para verificar esta situación, porque yo, si bien había solicitado el estatus de refugiado, había venido sin ningún antecedente político. ¿Y el cónsul chileno en esa época los apoyaba? Porque era cónsul chileno de una dictadura de Chile. Exactamente. Pero él preguntó al quinto cuerpo del ejército qué pasaba con este ciudadano chileno que estaba siendo imputado en el diario. Y entonces al quinto cuerpo del ejército le contestaron que mi nombre no aparecía en las listas del quinto cuerpo del ejército y que sin duda era un agregado de la nueva provincia. ¿Y pudo desarrollar la tarea normalmente? La pudimos desarrollar normalmente, sin duda. Porque me han comentado que usted sabe cosas de otros chilenos que no tuvieron la misma suerte en esa época, ¿no? ¿Qué datos? ¿A quiénes alude? Alude a Víctor Oliva Troncoso, que era un muchacho estudiante de la Universidad Nacional del Sur, que se había venido a exiliar también con nosotros, y que en junio de 1975 apareció asesinado con 31 balazos. ¿31 balazos? Ah, sí, sí, sí. Eran ya los sistemas de la triple A de aquel entonces, sí, sin duda. ¿Y algún otro ciudadano chileno sufrió consecuencias por su compromiso político acá en ese tiempo? Este, no necesariamente, no. Muchos otros no. Muchos otros no. ¿Elegió bien Bahía usted? Elegí bien Bahía Blanca. ¿Sí? ¿Fue una buena elección venir a Bahía? Fue una buena elección porque... A pesar de ese sufrimiento inicial. Exactamente, porque hubo mucha solidaridad de la comunidad de la Iglesia Metodista, y de vecinos y de amigos. ¿En qué barrio operaba usted? En Villarrosas. Vivimos en Villarrosas, sí. ¿Y qué es de su vida actualmente? ¿Qué ha hecho después de haberse ido acá? Y después completé estudios teológicos en Buenos Aires y me dediqué plenamente a la actividad pastoral en distintas localidades, en el Palomar, en Loma de Zamora, en Temperleys, en Rosario también, en los últimos ocho años en Rosario. ¿Y ahora? Y ahora de nuevo en el Gran Buenos Aires, sí. Que es una realidad muy potente ahí, ¿no? No sé cuál es el panorama que usted observa, porque a veces está medio relegado, medio invisibilizado, y por ahí se nota el Gran Buenos Aires cuando hay elecciones, ¿no? Sí. Con esos números que sorprenden, ¿de dónde salieron si suponíamos que todo era distinto? No sé, ¿qué aprecia usted de ahí? Yo creo que hay mucha participación social y política y cultural actualmente en el Gran Buenos Aires y yo creo que hay un aprecio de las nuevas condiciones sociales y políticas que se respiran en el Gran Buenos Aires. Si bien hay problemas, sin duda, hay problemas de seguridad, hay problemas de inclusión, hay problemas de hábitat, de espacio público, pero sin duda que hay una vivencia de una experiencia democrática renovada y yo creo que, repito, hay participación democrática. Y el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos fueron declarados, digamos, como una manera de responder a eso, al genocidio, pero al genocidio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que murieron 60 millones de personas, más 12 de la primera, 70 y pico millones de muertos, pero los derechos humanos declarados aquella vez, después de la posguerra, no tenían la misma connotación, ni tampoco eran vinculantes a esa declaración, no había obligación de responderlo, ¿no? Hoy es otro el panorama. Hoy es otro. Yo creo que hemos crecido. Creo que hemos avanzado en la conceptualización de los derechos humanos y en una conciencia cívica respecto de los derechos humanos. Y reitero que esto es una experiencia social argentina. No lo es así en Chile. ¿Por qué? Donde hay un retraso evidente en cuanto a la conciencia de los derechos humanos. Porque la cultura pinocetista se impuso sobre la cultura democrática tradicional del pueblo chileo. Muchísimas gracias, Pastor. Ha sido un placer conocerlo. Muchas gracias. Vamos al resultado del Televoto. Con esto terminamos. Es la hora. Estamos escuchando la música que nos está diciendo que debemos irnos. Bueno, bueno, le fue bien al intendente, ¿no? 72,2% de aprobación, 27,8% de desaprobación. 72,2% de aprobación. 72,2% de aprobación. La pregunta era muy amplia, pero en general, ¿no? ¿Cuál es la impresión que uno tiene? Bueno, la mayoría... Pero amplísima, 72,2%, la verdad. Buen dato. Terminamos con esto la semana que viene, el último programa de este ciclo.